Hola, mi nombre es Vanessa Jiménez, tengo 24 años y me casé de 19 años. Mi nombre es John Adilson Carvajal Correa, tengo 27 años. Por gracia de Dios, hace 6 años estoy llamada a la vocación del matrimonio. A pesar de que éramos muy jóvenes, supimos llevar este noviazgo en castidad. Y fue en el año 2016. Fue una experiencia muy bonita porque fue un noviazgo en castidad, donde nos conocimos. Lo que realmente se vive en el noviazgo. Nuestro noviazgo duró 3 años y votamos por el matrimonio porque sentimos que este fue el llamado a la vocación que Dios nos hizo. Primero que todo, no lo buscamos vivir en esa forma, pero a través que fuimos viviendo y traspasando el tiempo, conocimos de Dios, tuvimos la oportunidad de conocer lo que es un verdadero matrimonio, perdón, verdadero noviazgo, y vivirlo en castidad. Vivirlo de la manera en que lo vivimos era la mejor preparación para un matrimonio bien vivido. Yo lo llamo un llamado de Dios porque fue a través de un grupo de oración que sentía en mi corazón ese llamado. Y también lo tomo como, bueno, fue algo que mis papás, a través del tiempo, mis papás lo impregnaron en mi corazón. El verlos a ellos, su amor, me llevó a mí también a tomar esta decisión del matrimonio. Tengo cinco hijos, cuatro niñas y una en el cielo. Ser papá fue un regalo de Dios porque ni siquiera sabía si lo podía hacer. Y tomamos la decisión del matrimonio y fue día a día que el Señor nos fue dando estos regalos. Entonces ha sido un regalo maravilloso, una alegría muy grande poder estar abiertos a la vida y poder compartir con nuestros hijos. Han sido muchos retos porque pues desde muy joven, desde los 20 años, pues empecé a tener mis hijas y nos hemos enfrentado a muchos retos, especialmente porque pues nos atacan mucho por lo que son tantos. Y también ha sido pues muy bonito porque es como, así como muchas personas se sienten felices, plenas, llenas, haciendo sus trabajos, así mismo me siento yo porque, pues o sea, en esto fue como, como que en donde me siento plena, con mis hijos, dándolo pues todo, donándome y negándome a mí misma por cumplir esa labor de esposa y madre. Claramente, obviamente, el ataque es directa e indirectamente, empezando por la familia, que muchas veces, claro, en estos tiempos te dicen cómo lo vas a hacer, usted si es irresponsable, algunas instituciones que obviamente quizás no conocen el motivo por el cual lo hacemos o las razones, porque muchas veces ahora se cree que, bueno, el hombre es el que impone y entonces estás obligando a tu esposa a tener muchos hijos así y no, la verdad ha sido una decisión mutua y que los dos hemos querido tener, estar abiertos a la vida y que obviamente duelen muchas veces esos malentendidos con la gente, bueno, o lo que muchas veces nos critican o nos dicen por la cantidad de hijos, pero que en realidad hay paz en nuestro corazón porque lo hacemos de cara a Dios y con alegría porque lo sentimos en el corazón. Cada hijo es un deseo en el corazón y somos abiertos a la vida pues porque sentimos que ese es el llamado que nos hace Dios y porque nos sentimos plenos y llenos al estar a darles ese sí a la vida. Para mí significa ser esposa, es algo que sí hacerlo y tener ese llamado porque es muy bonito tener una persona al lado y uno sentir ese amor y uno sentir ese amor todos los días y siento que entregándome siempre por hacer feliz a mi esposo, o sea, me siento plena y lleno. El ser madre, uno lo siente pues siempre, es algo pues muy bonito y se siente a diario cuando solamente con un gesto de cariño nuestros hijos nos abrazan y se siente uno lleno porque uno sabe que está haciendo las cosas bien, cuando uno está viendo ese sacramento tan bonito con el esposo y con los hijos. Pues obviamente como cabeza implica un sacrificio, hay momentos difíciles obviamente, tanto como la familia como tal en el contorno, tanto como materialmente obviamente, muchas veces no siempre se está bien económicamente, sino que hay sus altas y sus bajas y más cuando por ejemplo muchas veces yo soy trabajador independiente, entonces no siempre se cuenta con los recursos, ¿cierto? Pero por gracia de Dios pues que siempre nos ayuda, nunca nos ha faltado nada y obviamente con nuestros hijos, con nuestra esposa es el levantarte, trabajar, el llegar a casa, cargarlas, jugar con ellas, servirles, servir en el mismo hogar, servirle a la misma esposa, entonces obviamente es un desgaste, claro que es un desgaste pero que la verdad vale la pena. Vale la pena porque vale el cielo, cada sacrificio vale el cielo y cada momento difícil, como cada alegría es un regalo de Dios para que cada uno de nosotros pueda llegar a la eternidad. Mi mensaje es como que no tengan miedo a tener ese llamado de ser madres, esposas, porque realmente es muy bonito que no les dé miedo, que lo atiendan en su corazón y que realmente es hermosísimo y que lo van a entender solamente cuando lo envíen. Mi mensaje para todos los que son papás, los que son esposos en este día es a estar siempre con sus familias, a no tener miedo, a no abandonar sus hogares porque lamentablemente esa es una de las crisis que se está viviendo en este momento, hombres padres que no están con sus hijos, que no les dedican el tiempo necesario a ellos, a no tener miedo a entregarse, a ser fieles a sus esposas, a acompañar a sus hijos, a escucharlos, que eso es lo que ellos están esperando de cada uno de nosotros, que podamos estar con ellos, que podamos abrazarlos y demostrarles lo que verdaderamente es el amor.